Previo a que se juegue la gran final de vuelta del Grita por la Paz Clausura 2022 ante los zorros del Atlas, recordamos este partido jugado entre los finalistas de este torneo en el Estadio Hidalgo. Jornada 6 de la apertura 2014, Matías el Chavo Luciza marcó hack trick con la escuadra de la Bella Irosa y aquí revivimos aquel momento, jugado un 23 de agosto. La primera anotación de Luciza llegaría al minuto número 43, en jugada que inician los botines de Daniel Arriola. Este pasa para Jovi, quien devuelve la cortesía, llega a línea de fondo, manda servicio y a Luciza conecta de cabeza para vencer a Federico Vilar y así hacer el 1 por 0. El 2 por 0 arranca en la media cancha con el Chucky Lozano, cede para el Chavo Luciza, quien con mucha habilidad se quita toda la defensa del Atlas, incluyendo a Federico Vilar de nueva cuenta y de derecha pone el segundo en su cuenta personal a los 49 de tiempo corrido. La tercera anotación llegó al minuto 73 cuando cobra un tiro penal y de izquierda vence nuevamente a Federico Vilar para poner el marcador de 3 goles por cero para así convertirse en uno de los jugadores privilegiados en lograr un hack trick original en la Liga MX. Como dato adicional, Matías el Chavo Luciza jugó para el Atlas en el lejano 2017.